Mis pecados Como las aguas del mar Mis pecados Como la arena del mar Mis pecados Como las aguas del mar Mis pecados Como la arena del mar Conociendo Tu ley yo pequé Conociendo Tu verdad yo quebranté Con lágrimas Yo te pido el perdón Mas mis labios No pueden pronunciar Con lágrimas Yo te pido el perdón Mas mis labios No pueden pronunciar ¿Qué será? ¿Qué será, Señor? ¿Qué será, Señor? ¿Qué será de mí Si me vas a destruir, Señor? Utilízame en tu obra, Señor? ¿Qué será, qué será de mí Si me vas a destruir? Mejor no hubiera nacido Mejor no hubiera nacido Mejor sería así No en vano No en vano me otorgaste la vida Utilízame en tu misión No en vano me otorgaste la vida Utilízame en tu misión ¿Qué será, Señor? De tu pueblo Solo en ti ponemos nuestra confianza Bendito Jehová de los ejércitos Para ti sea siempre la honra y la gloria Bendito Jehová Alabado sea tu nombre hoy y siempre, Señor Mis pecados como las aguas del mar Mis pecados como la arena del mar Conociendo tu ley yo pequé Conociendo tu verdad yo quebranté Con lágrimas yo te pido el perdón Mas mis labios no pueden pronunciar Con lágrimas yo te pido el perdón Mas mis labios no pueden pronunciar Conociendo tu ley Conociendo tu ley A partir de la palabra No pude el perdón Que un dni Es quezin Que un día L pasado Tal... Te paro Del Medo Un día D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!